Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile Al igual que os dije en el día de ayer, hoy tenemos otro videito De hecho lo estoy grabando justo después del que visteis ayer En el cual os hablaba de la fecha, bueno de la fecha De, sí, supuestamente esa fecha de salida, supuestamente esa release de Black Clover Mobile De la versión japonesa, pero que al final, pues bueno, ni siquiera hay fecha oficial Insisto, si hay fecha oficial tendréis información avanzada, tendréis vídeos aquí Y esta es la fecha oficial de salida del juego, de momento no, eso no ha ocurrido ¿Vale? Así que seguid atentos, suscribiros al canal que aquí vais a tener absolutamente toda la información Y también recordad que si hay un momento en el que a lo mejor lanzan esa fecha de salida Podría ser este viernes día 24, va a haber un directo especial en el cual nosotros vamos a estar participando Vamos a estar reaccionando y esperemos que tengamos esa esperada información Esperemos que tengamos esa ansiada fecha de salida y que nos la anuncien dicho día Así que, que no falte nadie Enlaces en la descripción, twitch.tv barra cacesiniygatep Espero que os paséis, porque va a ser bastante, bastante loco Sin embargo, hoy vengo a hablaros de, de verdad, para mí el mejor proyecto que se ha llevado De los últimos, mínimo tres años Pero diría que para mí, y evidentemente esto es algo que a lo mejor me afecta personalmente Porque sabéis que estoy muy ilusionado con este proyecto Para mí, esto es lo más loco que he visto en toda mi vida respecto a un juego de móvil De verdad que se está liando una espectacular Big Games Studio está haciendo una campaña increíble Y de verdad que vengo aquí a romper una lanza en su favor Y a deciros y a enseñaros las últimas cosas que han hecho Porque son súper locas y me encantan Aparte de, evidentemente, lo que os estaba comentando Que este sábado va a haber, este sábado, perdón, este viernes Va a haber un directo especial Que va a contar no sólo con los desarrolladores principales del juego Sino con artistas en particular La persona que ha hecho el opening como tal del juego Que tenéis una reacción en el canal Y también los sellos de los principales protagonistas de la serie Tal y como en algunas ocasiones también ha hecho Seven Dead This Is Grand Cross Que para mí ya sabéis que es un referente en cuanto a juegos de móvil Es una completa locura De verdad que estoy súper ilusionado Y la gente me dirá Madre mía, ¿qué haces así? ¿Cómo le lames el falo a la empresa para ver si rascas algo? No, o sea, os lo voy avisando desde ya Yo al final soy hispanohablante Tanto si hablo muy mal como si hablo muy bien de la empresa Creedme que les da totalmente igual Os lo digo totalmente en serio Pero vamos, no os hacéis una idea Totalmente igual De hecho, recientemente me he enterado de unas cosas Que me han dado muchísima rabia Que ni siquiera voy a comentar en este vídeo Porque, en fin, si me pongo a hablar Exploto Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Dejemos esto a un lado Nada de mal rollo en este vídeo Porque hoy os vengo a enseñar Las cosas locas que está haciendo Big Games Studio Para promocionar su juego Insisto Si no tenemos ya Si tenemos ya de por sí en cuenta El hecho de que va a haber un directo Con los principales sellos de la serie Para promocionar esa salida Ese pre-registro del juego Yo creo que ya es suficiente Pero, aparte, si nos vamos a las últimas publicaciones De su Twitter Lo que estáis viendo por aquí Si bajamos un poquito Estaríamos viendo algo realmente loco Y es que en Shibuya Se ha estado promocionando en pantallas gigantes El juego de Black Clover Mobile Al igual que la película Que recordad que al final, por desgracia Por temas de COVID y demás Se ha tenido que retrasar hasta junio Unos cuantos meses Es una lástima Pero bueno, el juego Sigue con su fecha de salida A priori inamovible Seguimos sin saber cuál es Pero a priori inamovible El juego no se va a retrasar más De lo que ya lo retrasaron Así que maravilloso Y hoy quería comentaros estas imágenes Y ver un vídeo que ha conseguido Shadow Nuts Que la verdad es que es espectacular Y que quería compartir con vosotros Vaya De verdad que no había visto Un despliegue de medios tan grande como este Nunca para un juego de móvil A lo mejor me podríais decir vosotros Alguno que sí Que haya hecho algo parecido Pero yo esto no lo había visto nunca Y sencillamente me parece increíble De verdad que Big Games Studios Se lo está currando una auténtica barbaridad Y como os mencionaba Creo que no se merece Todo el acoso Que se han llevado por las redes sociales Recientemente Evidentemente No soy la típica persona de No, pero No, no No insultéis O no le faltes al respeto A la empresa multimillonaria No Sabéis que lo he dicho muchas veces Cuando las empresas se equivocan Se equivocan Pero sí que es cierto Que recientemente Me ha dado mucha rabia Los comentarios Que han estado recibiendo Los CMS de Twitter En las últimas publicaciones Que sí que es cierto Que ya estaban empezando A reciclar Publicaciones Entiendo por qué Se les está acabando El contenido que enseñar Al final Pues bueno Ya hemos estado viendo Como estas últimas semanas Estaban posteando de nuevo Pues personajes como Lag Personajes como Magnat Noel Hasta Juno Todos estos personajes Que ya nos habían enseñado Los estaban volviendo A postear Como si fuese Información nueva O simplemente Porque no podían enseñar Nada más Y ya se están Pillando los dedos Y en estas últimas publicaciones La gente estaba Muy nerviosa Y dando a entender Que el juego No iba a salir Que el hype Ya se había ido A tomar por el culo Que ya no querían el juego Que no sé qué Que dejasen de enseñar mierda Que queríamos ver La fecha de salida oficial Y yo lo que quiero decir Es que Hay que parar O sea Un juego No se puede sacar Así como así Al final Hay muchas movidas legales Y mucho dinero detrás Y creedme Yo creo que esto es algo Que todo el mundo Puede llegar a esa conclusión Que esta gente Quiere sacar el juego Cuanto antes Hay mucho dinero Invertido en esto Y evidentemente Querrán generar De vuelta Pero hay muchas cosas Que tener en cuenta Hay muchos contratos Que respetar Y es algo que Simplemente Pues bueno Lleva sus propios tiempos Así que Hay que tener paciencia Y se ha visto Que si se tiene paciencia Todo al final Acaba llegando Y precisamente De esto quería hablar El día de hoy El juego Está teniendo una campaña De lanzamiento Increíble Sí En las últimas fechas Estábamos teniendo Publicaciones recicladas Pero Que más da Nos estábamos preparando Para algo Tan gordo Como esto Chibuya Chibuya Llena De imágenes De Black Clover Mobile Es una auténtica Barbaridad Y estoy súper contento De ver esto Y del Insisto Despliegue de medios Que está Planteando Big Games Studio Para la salida De este juego Que es un juego De móvil De anime Evidentemente En Japón La cultura del anime Está súper Súper alta Está súper Súper bien vista Y es muy grande Y en el resto del mundo Cada vez es más así Pero algo como esto Para una empresa Que es nueva Porque esta empresa Es nueva De verdad Que me parece Realmente Increíble Y ya os digo Ya no solo estas imágenes Sino que En este caso Shadow Nats Que es una persona Que se dedica A hablar de información De Black Clover Y demás Ya no solo del juego Sino de Black Clover En general Comenta cositas Sobre la película Así que si queréis Echarle un ojo A su perfil Está bastante interesante Ha conseguido este vídeo Que no sé De dónde ha salido Que es Espectacular Porque evidentemente Podemos ver A Asta chillando Me parece increíble Chillando en las calles De Shibuya Mola una auténtica barbaridad Para algunas personas Esto dirá Oye que pesadilla Tener a Asta chillándome Por la calle Bueno oye A mi me haría bastante ilusión Vamos a escucharlo Vamos a verlo Ahí está Que ganas gente Que ganas Voy a subirlo un poquito Para que lo oigáis mejor Esto es una locura Esto es una completa Locura E insisto El despliegue Que hay detrás De este juego No tiene ningún tipo De sentido Y en cierto modo Como os mencionaba Me da rabia Que Que haya personas Tan intolerantes Por ahí Que Que no entiendan Que las cosas Tienen su Tienen sus tiempos Es lo que hay Las cosas Tienen su Su propio Su propio tiempo Y no puedes Hacer las cosas A lo loco Y si esperas Si aceptas Que todo Tiene que Tiene que Seguir su propio camino Encuentras con estas maravillas Esto ya es de la película Que como os mencionaba También lo Habían comentado ¿No? Y sin más gente Creo que se merecen Se merecen un aplauso Esta gente De verdad Que se merece un aplauso Porque se lo ha currado Una auténtica Barbaridad Y Lo más gordo Está por llegar Al final ahora Solo están enseñando Cositas del juego Pero ¿Qué queréis que os diga? Está Súper 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 bien Y estoy súper animado Con la salida al jueguito Ya sabéis Que esta es la última oportunidad Que le doy a A internet De seguir por aquí Que tengo muchas ganas De ver como sale este proyecto Y que espero que salga bien Porque en el caso De que salga mal Yo ya lo he dicho Desapareceré totalmente De las redes Seguramente Así que Evidentemente Tengo muchas ganas De que este proyecto Salga Salga adelante Con lo cual Espero que me acompañéis Espero que lo veáis Absolutamente todo conmigo Espero que Que os animéis A suscribiros al canal A ir a los directos Que evidentemente Va a haber Muchísimo contenido Por ahí también Directos de horas Y horas Y horas Y horas Así que Iremos viendo Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Si ha sido así No olvidéis de darle Un pedazo de like Por esas barbaridades Que está haciendo Big Games Studio Con la salida de Black Clover Mobile Que esperemos Que esté Más cerca Que lejos Nada más Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!